Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero, quería recordarles que les dejo mi CBU en la pestaña más información por si quieren donar al canal Hoy tenemos ModeZones, todo el video de ModeZones porque sé que les gusta mucho y me lo piden siempre Y sé que les gusta Empezamos No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tico, 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 tico ¡Tico, tico, 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 tico! ... ... ... ... ... Ruz, 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 ruz. Ruz, 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 ruz. Ruz, 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 ruz. Ruz, 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 ruz. Ruz, 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 ruz. Ruz, 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 ruz. Tico, 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 tico. Es un pulo francés, miren, está bueno. Tico, 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 t ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!